Y es el que se ve contigo, si aprecias tu vida, te busques en su rincón. Si tú no quieres tener problemas conmigo, no me andas sola por mi tu camino. Si pasa algo no es tu culpa, te lo digo, me tienes en cuarta y no me das lo que te pido. Yo te pido permiso, porque sé que eso es tuyo, yo te pido permiso mami, porque todo que estoy en chula. Yo te pido permiso, porque sé que eso es tuyo, yo te pido permiso mami, porque todo que estoy en chula. Si tú pudieras ponérmela vacío, pero a ti te gusta arrumar esos besos. Si tú pudieras, sé que otro ya no ha manejado.